Hola, sean bienvenidos. Esta es la receta de un nuevo encuentro para decantar algunos sabores, para meterle un poco de picante a la vida y para descubrir también un montón de personalidades y de sueños de algunos de los personajes que han pasado por acá en la receta de Confénalco Antioquia. Mi nombre es Diego Londoño, sean bienvenidos y hoy estaremos con Santiago Rendón. Pues Santi, hermano, qué alegría que estés con nosotros en la receta de Confénalco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y pues me dijeron que tienes unos dotes de chef impresionantes. Entonces, bueno, vamos a descubrir un nuevo talento en tu vida. Te han mentido completamente. Yo nunca en la vida había pisado una cocina con la intención de cocinar hasta que llegó la pandemia. Ok. Porque tocó, ¿cierto? Claro. Yo siempre comía en la calle o pedía domicilios y ya, pero cuando el encierro y toda la cosa lleno, ay, Dios mío, nos vamos a quedar acá para siempre, vamos al supermercado a traer todo lo que encontremos. Pues obviamente tocó empezar a cocinar y lo que hice fue lo más básico y es lo que hago hasta ahora, que todavía estamos en eso de la pandemia. Arroz con huevo o espaguetis con atún, arepita por la noche y sanduichito por la mañana y no más. Ahí voy, ahí voy. Sí, en eso voy. Bueno, pero te has alimentado bien, te felicito. O sea que pisaste una cocina, fue para lavar los trastes. Cuando tu mamá te decía como, hay que lavar, ahí sí la pisabas. Sí, pero yo hacía algo y era que dejaba como pedazos de jabón en los trastes. Ok. Para que mamá dijera, ah, usted no sirve ni para lavar los trastes, entonces no me pusiera a lavar más trastes. Ok. Eso es un buen consejo por si usted quiere evitarse ahí el lavar trastes. Entonces, no lo hice muchas veces. Ahora sí, siempre. Y se multiplican y yo no sé qué, eso siempre pasa. Es horrible eso de los trastes. Pues bien, de esa manera arrancamos esta receta con Santiago Rendón. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Obviamente de comida, porque ya sabemos que nos va a demostrar un poco cómo se alimentó durante una pandemia y cómo resistió, obviamente, a la misma arepa y al mismo arroz todos los días. Pero también vamos a hablar de radio, también vamos a hablar de televisión y de humor. Por supuesto que Santiago, pues obviamente nos ha alegrado la vida en muchos momentos con muchos contenidos. Empecemos por la comida y hablemos de cómo se alimentó. comidas en la casa cuando eras niño. ¿Qué recuerdas con especial cariño de esas comidas que hacía tu mamá cuando eras un niño? A ver, mucha gente dice, ay, la sazón de mi mamá, qué cosa tan deliciosa. Y a mí, pues no, realmente no toco eso. No, o sea, no es que mi mamá cocine mal, no. Y siquiera pues está ahí cuando uno va a la casa y le hace la comidita, eso sí. Lo que hace es mucho, siempre mucho. Ok. Mucha comida. Ok. Ella cree que entre más gordo uno esté, está más saludable. Ok. Pero... O sea, que siempre has estado como no muy saludable. Para ella siempre he estado no muy saludable. Pero así como que recuerde con especial cariño un plato que me lleve pues como a la infancia o algo así. No, yo creo que sería como cuando uno mezclaba leche en polvo con azúcar. Un pocillo, un pocillo grande de eso. Y se sentaba a ver uno ahí en televisión. Dios mío, ¿qué pasaría hoy si uno hace eso? O sea, muere. Yo lo hago. ¿Sí? Sí, sí, lo hago. Pero tenés cuerpo adolescente. Sí, sí. De hecho, tengo por acá todavía un pedazo de grumo pegado del que me comí esta tarde. Pero bueno, entonces, pero un sudadito de pollo, los fríjoles, el zancocho. ¿No hay muchos recuerdos? ¿O qué te gustaba cuando eras muy niño que no sea un mecato casero como la leche en polvo? En la casa había muchos, había fríjoles que me gustaban, por ejemplo. No me gustaba mucho como los caldos y eso, sudado, eso no me gustaba mucho. Me gustaban más como los fríjoles. Yo creo que me gustaban cuando hacían comidas especiales como en Navidad o cosas así. Por ejemplo, ay, que nos vamos a reunir para hacer una natilla, como la familia, o hacer un zancocho y todo eso. Como ese ritual alrededor de... ¿Te gustaba la parranda? Exactamente. Sí, pero sí, como ese ritual ahí alrededor, que era parranda. Eso hacía, pues, no sé, como que le sepa uno más bueno el zancocho que están haciendo ahí entre todos. Claro. Ese tipo de cosas la recuerdo. Y ya, y recuerdo que una vez estaba comiéndome algo que no me gustó y lo tiré al piso. Y mi mamá me hizo comérmelo del piso. Esas son las cocinas. Mi mamá me dijo, pues, se lo come ahí porque yo vi que usted lo tiró con intención. Y ya, desde eso, pues, nunca más volví a tirar la comida al piso. Pero eso es muy importante porque ganaste defensas. Ah, sí, claro. Ahora estoy, ahora en esta situación de pandemia y demás, por eso no me ha dado COVID. Cachetón, rebosante. ¿Cachetón? ¿No es cachetón? Santi, hablemos de los inicios en la radio. Es curioso cuando uno empieza a conocer historias de personas que han estado en la radio durante mucho tiempo y que han marcado de una u otra manera historia, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones son historias de película. Es decir, el niño que se asomaba por la ventana a ver cómo los locutores hablaban y de repente el locutor le dijo, niño, venga, siéntese acá. Y empezó a cargar los cables y empezó a manejar las perillas. Y a los dos años, pues, estaba haciendo un turno a las tres de la mañana. ¿Es tu historia o cómo funcionó? ¿Y cuál es el encanto que tuviste con la radio al inicio? ¿Cuál fue esa sazón que le metiste también a la radio? Esa sazón fue porque como que la radio llegó a mí desde muy niño. Cuando yo tenía siete, ocho años me la pasaba oyendo radio. Entonces, en la primera comunión me regalaron radio. Ok. Estaba como un radio. Ay, ese niño, ay. Entonces, ahí como todo solito ahí con un radio, eso es lo que le gusta. Entonces, yo pasaba ahí oyendo emisoras musicales o emisoras de deportes. O sea, el paisita, Weimar y todo eso, los oí ahí. Después empecé con el equipo de la casa a grabar con un micrófono que había como si fuera locutor y esto. Hubo un concurso en una emisora que se llama Olímpica Estéreo, que se llamaba Locutor Junior, para que los niños fueran en unas vacaciones. Y hicieran como si fueran locutores a ver cuál ganaba. Entonces, pues mi mamá me dijo, usted como siempre se la pasa aquí jodiendo con esto, en lugar de joderme porque no le gusta la comida y que se la tenga que comer del piso. Entonces, inscríbase en este concurso. Me inscribí en el concurso, fui, quedé de segundo. Como muchas veces pasa, la virreina termina. Eres la virreina. Entonces, fui la virreina. Y la virreina se ganaba una beca para estudiar locución. Entonces, estudié locución. Ok. Y donde estudié locución, tenían un programa en una emisora comunitaria que se llamaba Envigado Estéreo. Entonces, mandaban cuatro alumnos cada ocho días a hacer allá como un magazine. Ok. Entonces, fui y le caí en gracia al director de la emisora y me dijo, ¿usted quiere seguir viniendo? Y yo, pues claro. Y entonces, seguí yendo y ese fue mi primer trabajo. Entonces, fue... O sea, le agradecemos a Olímpica Estéreo. Sí, claro. A Olímpica Estéreo se metió. En ese momento decían así, con Elkin Muñoz, el hombre veloz. Claro. Obvio, hay que agradecerle mucho a Olímpica. De esos primeros momentos en la radio, en Envigado Estéreo, ¿algún recuerdo bonito por contar? Ah, bueno. Yo iba a contar uno no tan bonito. Había un afiche de unos cantantes vallenatos que me daban susto. Entonces, como un cuadro que había. Porque yo tenía 13 años. Ya. Y a mí me tocaba, obviamente, pues obviamente no, pero me tocaba un turno por la noche. Porque estaba el nuevo ahí y toda la cosa. Entonces, yo trabajaba como de 6 de la tarde. En una época trabajé como de 6 de la tarde a 1 de la mañana. A esa hora poníamos el himno de Envigado. Se cerraba la transmisión. Como yo vivía en Santo Domingo y esto quedaba en Envigado, pues me tocaba poner como los cojincitos. Unos cojincitos ahí del sofá debajo de la consola y dormirme ahí hasta el otro día para irme en bus a la casa. Ay, no, qué triste. Y había un afiche de unos cantantes vallenatos que a mí me asustaba por la noche. Entonces, me tocaba quitar el afiche y esconderlo lo más lejos que pudiera para poder estar tranquilo y poder dormir pues como tranquilamente allá. No fue un recuerdo tan lindo, pero pues me acuerdo de eso. Y lo lindo sí fue que era una emisora en la que llegaban muchas personas que ya habían salido de ahí y estaban trabajando ya en otras emisoras. Como que era un punto de encuentro de muchas personas que hacían parte de la radio. Entonces, eso me sirvió mucho para conocer gente de la radio que después me la seguí encontrando o por eso tuve trabajo más adelante en otros lados, ese tipo de cosas. Yo creo que a muchos nos marcó algunas cosas. A vos, los vallenateros, en ese afiche, yo no podía escuchar la música de Los Victorinos. Ah, pero es que se daba miedo también, claro. Victorino nacerá. No, no, eso es... Y una señora ahí como una calavera. ¿Qué es eso tan miedoso? Hace poco vi el capítulo final de Los Victorinos en YouTube. Ah, sí. Ahí está todavía. Ya no me asusta. Con Ramiro Meneses, que lo vamos a esperar pronto en esta receta. Hablemos de esos otros espacios en los que has tenido la oportunidad de estar, Santi, porque ahora te escuchamos en Radioactiva, ¿cierto? Pero, ¿quién pensara? Arrancaste muchas emisoras tropicales. Justo acá tenemos a nuestro queridísimo, vea, la semilla musical, Lucho Bermúdez. A Lucho. Nuestro gran Lucho Bermúdez, el que le dio esa elegancia al folclore colombiano y llevó la música a todo el pueblo. Claro. A los ricos, a los pobres, a todo el mundo. Pero hablemos un poco de eso, de esos inicios de llegar a emisoras tropicales. ¿Te gustaba la música tropical o siempre fuiste rockero, pero estabas en la radio y trabajabas ahí? ¿Cómo fue? A mí siempre me ha gustado la música tropical. Crecí con una familia muy tropical. Recuerdo mucho a mis tíos poniendo los discos de Rodolfo, unos LPs de Rodolfo, de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia. Y por eso también tengo tanto cariño por la música de Rodolfo, por ejemplo. Entonces siempre estuve ahí, siempre me acompañó, siempre se escuchó en la casa y empecé a trabajar en una emisora que ponía música tropical, que era esa en Vigado Estéreo. Y luego trabajé en Estrella Estéreo y en Estrella, que era una gran emisora, es todavía una gran emisora, pero en ese momento tenía una sintonía brutal. Eso se escuchaba por todo lado. En un diciembre, en una cuadra, en todas las casas estaban poniendo Estrella Estéreo. Entonces era una locura eso. Y yo la verdad lo disfrutaba mucho. También conocí, yo primero conocí la música tropical y después conocí el rock. Fue más tardecito, digamos, no sé, a los 12 años, por ahí, algo así, con Nirvana, R&M, Metallica o Guns N' Roses. Ahí empecé a conocer esa música escuchando Veracruz. Pero de la música tropical, pues, había estado desde niño. Entonces, pues, como que las dos cosas ahí van juntas. Me gusta la música en general y disfruté mucho ese paso, pues, por Estrella. Yo recuerdo algún diciembre que me tocaba trabajar de 9 de la noche, 24 de diciembre, hasta las 9 de la mañana del 25 de diciembre, porque el turno era así de largo en esa fecha especial. Y en el momento en el que uno sale de la casa a las 7 de la noche para ir a poner música, era muy diferente a lo que es hoy en día, porque hoy cada persona en su casa tiene su música y hace su fiesta. En ese momento era todo Medellín, estaba poniendo Estrella Estéreo. Entonces, yo me iba y en el bus y en todas las casas era sonando y sonando. Y yo voy a ir allá a sentarme a ponerle música a todo este pueblo que nota. O sea, fue de verdad muy chévere. Uno pensaría como que, oye, está maluco uno en 24 allá encerrado, ¿no? Fue súper divertido saber que uno estaba poniéndole música, pues, no sé, del 80% de la ciudad. Y emparrandándolos a todos vos en la soledad de una cabina y un escritorio. Eso es muy bonito. ¿Cómo era un turno de Santiago Rendón en Estrella Estéreo? Pues, lo que pasa es que allá estuve seis años, pero por ahí unos cuatro años estuve como operador de audio o como productor. Entonces, solo al final hice algunos turnos de locución. Era un momento en el que Estrella Estéreo, no sé, estuvo un poquito más juvenil, por decir algo así. Digamos, había más cabida para la salsa o para el merengue y otras cosas. El merengue house. Ahí, el merengue house. Entonces, ahí como que cabía una voz más juvenil como la mía. Entonces, ahí estuve, pero digamos que no era tan exagerado como el locutor tropical. No, 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 no era tan así. Era más relajado, era más relajado, sí. Hablemos de los sabores que te gustan. Y cuando salís a comer, ahorita hablaste un poco de la comida callejera que pedís. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutás? ¿Cuál es esa comida que Santiago Rendón disfruta? Pues, por lo regular, si me toca escoger algo, pediría como pizza. Me gusta. ¿Qué más? Ay, no. Entonces, como, pues, estaba pensando, como que digo así bien chévere. No, como pizza, hamburguesas. Ay, soy muy elemental. Papas, ¿no? Papas a la francesa, papas fritas. Sí, sí, papitas también. ¿Qué más? Últimamente, antes de que nos encerraran, estaba yendo a un par de restaurantes vegetarianos muy interesantes también. que con unos como sabores muy diferentes a lo que había estado acostumbrado normalmente ¿sos vegetariano? no, pero pues es chévere como también probar esas cosas diferentes bueno y como hablamos de comida pues Santiago se le midió a cocinar unos fríjoles y son unos fríjoles internacionales que además van a tener pues obviamente una preparación diferente así que estos son los ingredientes hola, bienvenidos a mi cocina vamos a cocinar vamos a hacer la receta pero esta no es mi especialidad porque realmente yo no tengo ninguna especialidad solo sé hacer arroz con huevo y espagueti con atún y eso es muy fácil y ustedes van a decir no, pero que falta de esfuerzo entonces voy a aprovechar para hacer por primera vez unos fríjoles entonces vamos a ver como me quedan en esta la receta mis primeritos fríjoles y los ingredientes van a ser fríjoles verdes salchichas zanahorias plátano verde caldo de gallina carne molida cilantro cebolla tomate salsa agua y mucha alegría ¡Uepa! oiga, se ve bueno estos ingredientes ¿cuándo compró esto? eh... ayer y es la primera vez que voy a hacer fríjoles porque digamos normalmente lo que pasa en las recetas es que la persona está ahí y ya está la receta, mi receta favorita, yo no sé qué pero pues como te digo lo mío ha sido siempre muy simple en lo que he preparado entonces dije bueno listo me la va a medir algo más chévere a ver qué pasa y no sé, crecimos con fríjoles entonces como que a ver cómo me quedan unos fríjoles si voy a hacer mis primeros fríjoles esto hay que documentarlo eso es y hay mucha gente que nos está viendo desde muchos lugares de Colombia y del mundo los fríjoles pues es una comida tradicional muy antioqueña y en su momento en los pueblos pues era fríjoles con agua panela al desayuno, al almuerzo y a la comida ¿usted come fríjoles en la noche? no, ya no pero... no le voy a preguntar por qué pero no come no, pues me cabe pesadir pero no, en la noche ya no y llevo mucho rato sin comer fríjoles porque es que he estado encerrado con arroz y espagueti nada más entonces es un momento importante arroz y espagueti es como una redundancia ahí o juntas el arroz y los espagueti no, 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 pues arroz o al otro día espagueti entonces esto es importante realmente y en la casa en mi casa por ejemplo mi mamá lo servía con mazamorra y bocadillo ¡ah! ¡qué delicia! me dio hambre como para que caiga más pesadito aún trancado como decían este programa se llama La Receta y uno en muchas ocasiones y creo que esta va a ser tu ocasión y pues obviamente fue tu ocasión hay que seguir una receta ¿seguiste una receta para los fríjoles? ¿tenés algún, no sé forma particular de hacerlos para que te queden más ricos? ¿de pronto licuas la la zanahoria para echarse el al caldito? ¿le picas salchicha? ¿le echa chorizo? ¿tocineta? ¿o cuál es la especialidad? la mi especialidad en las recetas es llamar a mi mamá eso es lo que hago yo le digo mamá necesito hacer unos fríjoles por favor colabore y entonces ella me dice haga esto, esto y esto y yo soy muy obediente y hago lo que ella me diga entonces hubo que licuar la la zanahoria hubo que licuarla efectivamente pero digamos no es mi secreto no le voy a robar el secreto a mi mamá es de mi mamá ok ok santi hablemos de la televisión en realidad has estado en medios de comunicación has tenido pues obviamente una proyección también muy nacional hablemos de esos proyectos de televisión y cómo llegó la televisión luego de estar en la radio y un poco con qué formato te quedas es decir preferís la radio o la televisión o es un capricho que te estoy preguntando porque uno no necesita escoger pero ¿qué disfrutas de los dos formatos? bueno a mí me gusta la televisión porque le pagan más a uno en la radio a uno le pagan muy poquito entonces por eso preferiría la televisión pero digamos que la magia y como siempre he estado con la radio como de pasión me gusta más la radio y a la televisión llegué porque yo estudié producción de radio y televisión entonces digamos yo no fui muy buen alumno pero sí me junté con los que iban a ser con los que yo vi que tenían estos van a ser buenos en el futuro entonces me junté con ellos y les dije bueno listo hagamos un parche acá yo me junto con ustedes yo les pongo acá mi charm y los invito a tomar cosas y ustedes me llevan en la buena listo así pasé y efectivamente ellos terminaron siendo una productora de la ciudad de Medellín y entonces pues ya ¿a quién iban a llamar? al amigo de la universidad ¿al mesero? sí o sea ¿qué hubo? tenemos algo para que presente y entonces empecé trabajando en Canal U allá presenté en un programa que producían mis compañeros de colegio que la productora se llama Punto Link empecé trabajando en un programa que se llama Cosas por Decir claro después trabajé en Línea Tierra después trabajé en Versión Beta todo eso con la misma productora o sea lo que es la rosca es importante cultivar la rosca desde la universidad amigos es muy importante después me fui a Bogotá y allá presenté un casting y estuve trabajando en un programa que se llama La Culpa es de Llorente un programa que se emitía en Comedy Central y ahora estoy en Teleantioquia en un programa que se llama Crear tiene ingenio que es un programa sobre innovación tecnología y ahí estamos has presentado muchos programas que tienen que ver con tecnología te llama la atención la tecnología obviamente todos estamos inmersos de una u otra manera en la tecnología pero pues sos bueno para esos temas o yo creo que me encasillaron ven casi ¿qué voy a hacer? como el villano cuando dice no necesito otro papel yo pues en línea tierra era sobre tecnología luego versión beta y ahora este que estoy presentando porque precisamente la productora que iba a presentar la licitación para hacer este programa dijo ah este man presentaba el programa de tecnología llamemos eso pasa yo no soy tan bueno con la tecnología pero digamos que en estos casos eso puede servir porque lo que hago yo es convertir lo que dicen los expertos los que si saben y todo eso convertirlo en algo que pueda entender todo el mundo palabras sencillas exactamente entonces ese es mi trabajo y convertir un poco lo que pasa en la tecnología que es pues obviamente bastante interesante y que está moviendo el mundo desde hace mucho rato pero convertirlo en algo que pueda entender todo el mundo bien y ahorita justamente también hablábamos de Comedy Central te saltaste Zap Pepe Lele Channel también si bueno pero lo que pasa es que ese fue un programa que hicimos nosotros ah ok Zap Pepe Lele digamos como que no estábamos trabajando con algún canal sino que construimos el programa y nosotros alquilábamos un espacio en una en un canal en un canal y ahí y ahí lo poníamos entonces ya vamos a hablar de esa etapa un poco de humor de Zap Pepe Lele Channel de Zap Pepe Lele por supuesto y de otras incursiones de Santiago en el humor pero antes pues es momento de ver tu preparación tu maravillosa preparación yo estoy muy ansioso además porque me dijeron que me iban a enviar a un señor que me va a llevar un plato hasta mi casa entonces espero que sea en el día en la noche yo tampoco puedo comer hasta ahí se lo va a mandar a las 9 de la noche se dice frijoles frijoles o frisoles yo digo frijoles frijoles pero me gusta cuando dicen frisoles listo vamos estos son los frisoles de Santiago Rendón después de lavar estos 500 gramos de frijoles de quitar los malitos y de quitarles los cachos más o menos dos días y medio uno se demora haciendo eso mentiras 10 minuticos ahora van a ir a la olla presión o atómica o la olla miedosa que está con agua a menos de la mitad ahí va de ahí se tapa la olla que es es una tarea muy fácil ¿cierto? ¡hijo de pucha! listo lo logré se tapa la olla y se deja fuego alto bueno no es fácil pero se logra mientras está los frijoles y mientras está el arroz pues entonces vamos haciendo un hogadito que lo vamos utilizar más adelante entonces hay que partir la cebolla y hay que partir el tomate la cebolla no hace usted llorar pues acuérdese hay una tinta huevo eso y hueve así no menos difícil hirvieron los frijoles entonces ahora vamos a echarle la sal y yo le voy a echar menos de media cucharadita muy bien y también le voy a echar el plátano verde picado ya se picó mucho y se lo he hecho unas salchijitas picadas también y las zanahorias un y dos puede ser una grande pero como yo no encontré una muy grande entonces compré una grande y una mediana ahí quito la olla y me da gusto entonces ya va media hora hay que apagarla y esperar un momentito que se le vaya el vapor que uno puede también ayudar a que se le vaya el vapor a la olla subiéndole un poquito la válvula con una cuchara entonces fíjense altísima a ver todavía tiene todavía tiene cuando se le vaya todo el vapor llega el momento de destapar la olla a presión o atómica no le debería poner esos nombres tan asustadores a esta olla a ver listo no morimos hoy y ok después vamos a sacar la zanahoria que hay en la olla y la ponemos en la licuadora junto con el cilantro junto con el jugo de caldo de gallina y junto con algo de tinta que quedó en la olla de los fríjoles vamos pa' esa entonces las zanahorias se van para la licuadora así mismo un poquito de la tinta el cilantro y el jugo de caldo de gallina a continuación esto se licúa y ahí es cuando uno toma venganza de la olla que le hizo el vecino la noche anterior a ver no la he conectado bueno vamos a ver otra vez ahora sí vecino ¿hiciste mucho mi la noche? la venganza es dulce listo el contenido te quedó licuado ahora tampoco se abrirá esto hermano allá ahora el contenido que quedó licuado se lo vaciamos a la olla donde están los fríjoles muy bien y además ahí le sumamos el logado que preparamos con la cebolla y el tomate revolvemos y estamos casi listos para probar como voy a hacer carne molida para acompañar entonces en una pailita he hecho uno de ahí más de tomate y la cebolla que me hace llorar y un poquito de la carne molida así que aquí está la carne molida acá acá los fríjoles acá el arroz y el toque secreto el aguacate aquí ya está servido estos son mis primeros frijolitos con arrocito carne molida aguacate esa es la parte buena pero todo lo bueno tiene una parte mala y esta es la parte mala todo lo que quedó para lavar quien me ayuda y listo ahora a probar el resultado vamos a ver como quedaron los frijolitos un momentico espera que esto esto yo lo soluciono aló sí para pedir un domicilio gracias una pizza puede ser algo que se haga más rápido que tengo hambre gracias gracias Santi deliciosos me encantaron buenas tienen un buen color esa tinta es importante los granitos crecieron lo que tenían que crecer hay un buen espesor obviamente las salchichitas se acomodan bien tiene una textura pues que obviamente va a caer en el aparato digestivo de una manera mucho más armeniosa y me encanta esa manera en la que mueves las manos dentro de la cocina eso es maravilloso de verdad yo hice todo eso yo me creo esa descripción bueno no es la primera vez tienen que entender pero bueno ya quedo atrás mi virginidad de frijoles y voy a hacer lo posible para hacerlos mejor cada vez ¿cuánto te tardaste? eso fue largo pues a ver ¿cuánto me tardé? me tardé ¿me tardé? ¿me aplicaste todo antes y todo eso? pero fue póngale dos horas ok aproximadamente entre unas dos y siete horas ¿sabías cerrar la olla o no? sí la olla a presión la olla atómica me da mucho susto porque es que a eso le ponen un nombre muy miedoso y es que hay una olla atómica pues aquí no le va a dar susto que a una olla le pongan ese nombre y además pues muchos accidentes en mi casa una vez se explotó una quedó todo como tinta por todo lado quedó un cuadro quedó hermoso yo aprendí a cerrar porque había hecho lentejas hace poco digamos esa olla es nueva en la casa llevaba un poco tiempo en mi casa como unos dos tres meses me la regalaron mis padres y tiene el uso de las lentejas y unas papas que también puse unas papitas cocinadas pero no es fácil maniobrarla o ya abrirla y cerrarla y todo eso no es fácil y da un poquito de susto ya hablemos un poco del humor y de todo lo que has hecho también desde el humor porque bueno en la radio nos hace reír en la televisión nos has hecho reír mucho ahorita justo detrás de cámaras estábamos hablando que uno de mis planes fue ese reír con un poco entender con las bobadas de Santiago porque a veces son unas bobadas que le sacan nuevos sonrisas pero hablemos un poco de esa etapa y sobre todo tus llegadas a PPLL que fue muy importante para una generación de pelados que ya están muchos gordos calvos y con muchos hijos cómo fue esas llegadas a PPLL cómo funciona esa parte del humor en tu vida y desde que estabas pequeñito tenías ahí como alguna picardía yo no sé pues yo como que ahí sí decía cosas en el colegio o en la universidad que de pronto algunos se reían o algo así pero pues parecía como normal no nada pues nunca fui pues como el alma de la fiesta el de los chistes no, no, no que se reúnen todos al lado del que a ver cuéntame los chistes y eso no nunca fui ese lo que sí es que siempre me gustó mucho la comedia ver comedia y las cosas que me hicieron reír me gustaban mucho entonces yo era muy fan de Sape PPLL yo los escuchaba mucho a ellos en Radioactiva porque ellos son más viejos que yo o sea yo trabajé con ellos pero yo no tengo la edad que tienen esos señores ¿quiénes estaban ahí? porque Cardona parece un niño aún lo delatan ya las canas Cardona está muy viejo parece un niño ya pero es porque cuando uno está muy viejo vuelve a ser niño entonces estaba Diego Cardona estaba Max Milford y estaba Andrés Vargas estaba Benny Andrés Benítez en esa primera etapa de Sape PPLL yo los escuchaba en Radioactiva y me gustaba mucho pues era ahí como medio fan y ¿cuándo se trabajaba en Estrella? ya yo les llevé un demo a yo llevo un demo allá a Radioactiva a Caracol como presentando canciones para ver si algún día me daban trabajo ¿quién te lo recibió? Diego Cardona eran las seis de la mañana porque yo tenía que ir a trabajar a Estrella entonces madrugué fui allá hasta Caracol en bus lo esperé afuera con un minidisc en la mano cuando llegó yo ay mire un demo que yo quiero traer entró Diego curiosamente ese día los otros no habían llegado llegaron tarde entonces estaba él solo y él saludó y dijo bueno estoy aquí solo no ha venido nadie entonces voy a poner esto que me entregaron en la entrada y puso el demo al aire fue una cosa bastante extraña sí claro iban en el bus yéndome y lo escuché entonces ahí perdón pero ¿qué tenías en minidisc? ¿qué presentabas? ¿qué canciones presentaban? ¿eran canciones rock? sí canciones rock claro es como si estuviera si hubiera estado en Radioactiva pues uno presenta el demo como si estuviera al aire pues en la emisora entonces ya ah bueno hola soy hola soy y me llamaba Wilmar en ese momento yo después yo me cambié el nombre ok yo soy Wilmar aquí estoy el capitán Radioactivo ahí voy a poner una canción de Backwater eso la pronuncié mal y todo y entonces ahí como que ahí me conocieron me conocieron ahí en Radioactiva unas promos que estaban grabadas en el demo las siguieron poniendo en la emisora como unas unas promociones pequeñas unas cápsulas las siguieron poniendo en la emisora entonces ahí los conocí luego la forma en la que empecé a trabajar con ellos es que yo aún trabajaba en Estrella pasé por el parque del poblado por donde quedaba Veracruz un promotor de radio salía de Veracruz y me saludó porque pues me conocía de Estrella ¿qué más hermano? ¿usted conoce acá Veracruz? y yo no yo no conozco ah entre para que conozca entré me presentó a Donny Miranda el man dijo este man le gusta el rock y Donny ah sí traiga un demo que necesitamos a alguien debe el demo y me contrataron y ahí empecé a trabajar en Veracruz en ese momento SAP había pasado de Radioactiva a Veracruz hacía como dos meses y empecé a trabajar con ellos me dijeron ah trabajé por la mañana con nosotros y entonces ay va como la mitad de la respuesta hermano qué pena yo estendiéndome tanto porque usted me preguntó por el humor entonces yo ahí empecé a trabajar con ellos pero yo era la parte seria del programa siempre lo fui en huevo matutino en ese entonces yo presentaba las canciones leía a los clientes y demás y les daba paso obviamente si uno tenía algún tiro o alguna cosa que decir o que aportar la hacía pero los chistosos eran ellos la gente empezó a asociar también como este man trabaja con SAP LL entonces es chistoso también y ya quedó como eso ahí y después me llamaron de radioactiva como ay este trabajaba con SAP entonces es chistoso y yo siempre yo no soy chistoso no venga que haga cosas y ya bueno ¿se empieza a volver uno chistoso entonces? sí pues como uno está juntándose con tantos que además tienen el tiro en la punta de la lengua como un cuchillo afilado y hay un repentismo ahí también parecido al de la trova y parecido al del rap ¿cierto? ¿se le empieza a fegar eso a uno o qué? pues como que puede ser por estar rodeado verlos como trabajan también y trabajar con ellos porque entonces ya después empecé a trabajar con ellos más en serio a escribir cosas con ellos también y eso pues puede que algo de eso le quede a uno pero la verdad yo nunca me he visto como comediante realmente ¿cuál es un día y cómo? es un día de Santiago Rendón sabemos que madrugas mucho porque empezás un turno a las seis de la mañana ¿cómo transcurre ese ciclo entre despertarte y volverte a despertar? ¿qué hace Santiago? pero un día ahora en pandemia o un día en la vida normal pues hagamos un día en pandemia que está tan loco esto bueno pues ahora pues yo la verdad yo todavía estoy muy encerrado en la casa entonces estoy trabajando desde la casa me levanto a las cinco y treinta y nueve arreglo todo faltando días para las seis estoy ya en el computador hablando con los compañeros no me baño no me baño no me baño me baño ya después por la tarde o no me baño y hago el hago el programa de seis a once de la mañana el gallo y ahí ya quedó ya quedó desparchado ok ya de ahí en adelante es que voy a hacer esta semana en el día no sé hago el almuerzo entonces ahí aprovecho como que converso con mi mamá también ahí por video que me ayuda a hacer las cosas del almuerzo en la tarde me pongo a ver algún partido de fútbol normalmente hay partidos de fútbol en la tarde entonces me pongo a ver algún partido de fútbol después me pongo a leer un poquito y ya ya o sea no hago nada no hago nada me pongo a ver televisión me veo el desafío me no me pongo a ver cosas en youtube le pido a dios que me mande algo para estar ocupado no dios mi yo después ya después a veces a qué horas me irá a dar sueño para acostarme bueno tengo nada más que hacer hasta que llega la receta y pues este programa normalmente tiene una duración y nos encontramos una hora antes pero pues acá donde ustedes nos ven llevamos cuatro horas conversando solo van a ver un fragmento porque pues obviamente ustedes no van a estar todo ese tiempo pero bueno una canción una una y por qué una nada más porque este programa es caprichoso y pues una canción de mi vida pongamos en esta oportunidad como estamos acá aprovechando nuestra compañía de Lucho Bermúdez pues pongamos una canción tropical a mí me alegra mucho cuando suena la negra candela de Rodolfo con los hispanos y además es canción de alguien especializado en Rodolfo porque no es no es tan común no es cariñito y boquita de caramelo exacto esa canción me gustan muchas de Rodolfo muchas 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 pero pues como era una sola no oiga diez sino una pues entonces digo esa me pone muy contento justo ustedes están viendo una exposición estamos detrás de una exposición que se llama El Chucuchucu una revolución urbana y tropical que también pueden visitar en la biblioteca Débora Arango donde estamos en este momento este espacio pues que tenemos en conjunto con la alcaldía de Envigado y con Conpenalco Antioquia un libro un libro yo creo que el que más me ha gustado es el que se llama Catcher in the Ride el guardián entre el centeno de J.D. Salinger también por el morbo que tiene que era el libro que leía este Mark David Chapman ese muchacho loco feo que mató a John Lennon y entonces por eso cuando yo oía del libro yo dije ¿qué será eso? lo leí y realmente pues me gustó y después de eso pues lo he leído como otro par de veces y ese libro me gusta ese y uno de Rodolfo que escribió El Pan Fatal ese también es muy bueno se lo presté a mi mamá también y fue feliz he hablado mucho de mi mamá hoy ustedes pensaran ¿qué es eso? un hermano tiene ¿por qué solo habla de la mamá? yo no sé por qué pero bueno perdón una aplicación que usas mucho en el celular ¿cuál es? uso mucho Whatsapp uso mucho Twitter uso mucho Instagram esas son las tres que más horas me lleva ¿cómo te encuentran en redes sociales? arroba santo rendón en todas así estoy en Instagram en Facebook en Tinder en todas esas cosas ahí también estoy y que me gusta mucho Shazam no la uso tanto claro pero 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 esa aplicación me parece lo más maravilloso pues que uno oiga algo por ahí y diga ¿qué es eso tan chévere que está sonando? y uno y le diga ah esta canción maravilloso para ir terminando ¿por qué te cambiaste el nombre? ¿por qué ir terminando? ¿de aquí me pongo a hacer? porque mi nombre de pila fue Wilmar Alberto y a mí no me gustaba ya pues si usted está viendo esto y se llama Wilmar pues ojalá le guste mucho y todo pero pues a mí no me a mí no me gustaba entonces como a los 20 creo 19 por ahí me cambié el nombre ¿y cómo fue eso con tu mamá? yo les conté después porque si les iba a contar pues no como con los tatuajes imagínate yo me lo hice pues ya sí ya que se lo vean a uno sí yo llegué a la casa y le dije bueno si llaman por teléfono y preguntan por un Santiago pues soy yo no les gustó ¿y cómo fue la elección del Santiago? no pues pudo haber sido había varios no sé me gustaba Santiago me sonaba acá Alejandro eso es una decisión muy difícil claro ¿qué nombre te pondrías hoy si no te llamaras Diego? yo creo que Santiago sí ay no me está echando el perro me gusta o Wilmar me gusta Santi y bueno ahora estás en televisión en radio en radioactiva te podemos escuchar pero ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres cumplir? ¿a dónde quieres llegar? ¿en qué te soñas? nada tranquilo salir de una pandemia a mí sí eso sería no ponerse tapabocas para salir a la calle que vuelva uno puede ir a los bares abrazar a la gente que le caiga sudor del techo ah eso es maravilloso no yo no soy muy como de estructurar planes a futuro en trabajo o algo así no no pienso como que ay ¿cuándo será que estoy presentando la receta? le quito el puesto a Diego no no entonces no me veo pues como en el futuro pues presentando una serie de televisión o protagonizando una novela o algo así no como que vamos a ver qué pasa pero por ahora está bien con que no me echen del trabajo está bien nosotros te pronosticamos que sigas haciendo muchos fríjoles porque nos encantaron gracias se veía muy bien y yo sé que más de uno quedó pues fascinado con lo que vio con la receta de Santiago Rendón acá en la receta de Confenalco Antioquia así que bueno Santi gracias hermano qué buena conversación nos la debíamos además y bueno esperamos que sigas cocinando de verdad perfecto muchas gracias a ustedes porque a raíz de esta invitación pude hacer mis primeros fríjoles y porque pude salir de la casa y desparcharme un ratito o sea que muchas gracias Santiago Rendón con nosotros esta es la receta de Confenalco recuerden www.confenalcoantioquia.com.co ahí van a ver muchos contenidos y además muchas más recetas así que bueno cuídense mi nombre es Diego Londoño y que tengan buen apetito chao chao